Al entrar, que sigan respetando el cubrebocas, se hace un monitoreo diario de los muchachos, la temperatura, en algún cambio de temperatura o algo por el estilo, se sanciona hasta 15 días y por el lado del sector salud lo que estamos respetando es el aislamiento. Ahorita pues vamos terminando la clase, pero tenemos enumerados los espacios y tenemos lo que viene siendo el aislamiento de las bancas y el aislamiento de trabajo. Entonces se hace un trabajo de casi 15 días antes de empezar a trabajar con ellos lo más cercano, como es el manopleo o la escuela de combate que nosotros le llamamos, que es parecido a un pleito, pero algo programado para que eviten pegarse. Pero de todas maneras, antes de que suceda todo eso, un manopleo o ya sea escuela de combate, nosotros duramos hasta 15 días monitoreos con ellos, hasta que ya se logre el monitoreo, ya se logre ellos, ya que nosotros veamos que no hay ningún síntoma o que simplemente todo está bien hasta esa fecha, ya se empieza a trabajar lo que es la escuela de combate. De hecho, nosotros tenemos aquí en el instituto y por medio de lo que viene siendo del club de las tardes, de escuela de boxeo, nos han solicitado para participar en eventos ya de combate, nos piden prueba de COVID. Sin esa prueba de COVID, desgraciadamente ahorita no nos dan la facilidad de ir a pelear. Dos cananenses van a representar a Sonora, ahora en la ciudad de Huastepec, en una eliminatoria nacional, y pues obviamente lo primero que nos están pidiendo es la prueba de COVID.